Chari Donde solo te pega el dolor Que no vale cuando te enamoras Maldito amor ¿Por qué te vas? Destruyendo mi vida Pisoteando mis sueños Sin felicidad Maldito amor Ya no volverás Es la última copa que envenena Mi sueño pues no voy a llorar Que linda es la música de mi tierra Cumbia colombiana Me dejaste tan sola acabando mi vida Destruyendo mis sueños Añorando tu cuerpo Muerta en vida en silencio Esperando en un puerto En un mar de quebranto Asfixiando el espacio Adorándote tanto Donde solo te pega el dolor Que no vale cuando te enamoras Maldito amor ¿Por qué te vas? Destruyendo mi vida Pisoteando mis sueños Sin felicidad Maldito amor Ya no volverás Ya no volverás Es la última copa que envenena Mi sueño pues no voy a llorar Maldito amor Maldito amor ¿Por qué te vas? Maldito amor Destruyendo mi vida Pisoteando mis sueños Toda mi felicidad Maldito amor Ya no volverás Es la última copa que envenena Mi sueño pues no voy a llorar Chari y su sonora Chambacú Chau 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 Chau